Yo carnal, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos nada más y nada menos que en el norte de Yucatán o sea en el norte de la ciudad de Mérida y el día de hoy venimos a comprobar que tan cierto es de que no hay papel higiénico en ciertos supermercados vamos a ir a diferentes super, a diferentes supermercados de diferentes estatus económicos y ahorita estamos nada más y nada menos que en este trago selecto donde hay gente así como que fifi pero vamos a ver que tan cierto es, a ver como está este supermercado así que vamos, acompáñenme ahorita estamos buscando el área de papel higiénico para ver si aquí hay porque en ciertos lugares reportaron que ya no había yo no sé por qué la razón de comprar bastantes papeles higiénicos pero vamos a ver aquí como está aparentemente igual casi no hay mucha gente como lo mencionan pero en fin, veamos qué pasa ok, miren, en primera instancia tenemos aquí el área de servilletas y el área de papel higiénico y la verdad es que vemos que hay bastante no sé si tenga que ver igual que es el norte y le dan preferencia pero miren, los papeles están aquí a todo lo que dan igual ahorita a veces no nos sacan porque nos dio un colaborador y a ver si no nos reportan ahorita ahorita estamos en el área de latas y vemos que la verdad es que sí está bien surtido este supermercado no hay mucha gente y como que no veo como que si estuvieran hablando del huracán a lo mejor no lo están tomando tan serio porque todavía faltan unos días hasta el día de hoy estamos martes y deberían entrar el viernes pero pues la verdad vemos muy tranquilo este supermercado y no hace falta nada como en imágenes la verdad lo que sí veo es que hay mucha gente o sea, hay muchos trabajadores en chinga yo no sé si por el tema de que estaba así como que en desabastro pues están aprovechando a llenar todos los estantes porque veo muchos, muchos colaboradores, promotores trabajando ahorita en estas fechas entonces como ven en otro supermercado reportaron que esto estaba vacío y que los papeles higiénicos y todo pero la verdad es que veo que todo hay acá vamos a ir al siguiente a ver cómo está ese ahora hemos venido al centro de Mérida y vamos a entrar al Soriana Mercado que pues es un lugar muy emblemático y un referente para todos los yucatecos pues todos saben dónde está pero sobre todo que posiblemente en este lugar no haya mucho abasto de productos inclusive van a darse cuenta que los productos son muy diferentes a diferencia de los otros que hemos visto entonces vamos a ver qué tal está, cómo está y si hacen falta cosas a simple vista puedo ver ahorita bastante gente no sé si es por compras de pánico o es pues normal, estamos en el centro y podría ser que es normal el hecho de que haya muchísima gente pero aquí podemos ver las primeras cosas miren, a diferencia de otros lugares está el desorden, a lo mejor posible bestia, sí güey, mira el papel de baño aquí falta y es sorprendente porque realmente miren, tenemos todo esto en desabasto de papel higiénico aquí hay uno y otro entonces las compras de aquí sí las están haciendo como de pánico por el huracán Bering que va hasta próximo a entrar en estos días y no hay mucho papel higiénico la verdad es que sí sorprende y veo mucha gente vamos a ir a otros paseos para ver cómo está ok, igual otro dato interesante son los aceites porque mira, se encuentran igual no hay muchos como que sí hay pocos aceites en este pasillo y de todo un poco veo que igual como que no están bien surtidos los almanaques no están surtidos falta bastante producto de enlatado vean los frijoles aquí deberían de haber pues obviamente los sobres de frijol para ser rápido que vienen con conserva y no hay nada no hay nada la latería, todo esto los frijoles obviamente igual todo ese rollo el pasillo de los cereales pues miren le hacen el feo a los cornflakes pero pues sí hay un poco pero ya empieza a ver el desabasto de lo demás que son los cereales que pues es fundamental tenerlo en la casa ahorita que se aproxima el huracán vemos la cola a mis espaldas del PAM que también están comprando y hay ciertos promotores que están ahorita pues surtiendo esos estantes de comida vamos a ir de este lado el tema de las galletas es muy importante vamos a ver si puedo encontrar galletas globitos vemos las emperador vemos todo este rollo ah miren ahí está acá al menos aquí si hay soles los globitos y los bizcochitos también todavía hay ahorita en Soriana Mercado oye el área de los de los detergentes ese no lo veo tan tan abarrotado pero porque pues no obviamente quien va a estar lavando en huracán o sea ese lo veo normal no hay tanto que mostrar está igual yo creo cierto desacomodo pero todo bien o sea ha pasado gente por acá normal el cuidado personal o sea para la higiene personal vemos que si tenemos muchas pastas el agua si se ve algo gastado le hace falta ciertos productos pero todavía sigue siendo pues hay bastante para la gente y falta ver si tiene en su bodega pero la verdad es que vemos que si hay actividad si hay movimiento y si el papel higiénico aquí confirmamos que pues si ha sido un producto que ha llevado mucho la gente a simple vista vemos que hay bastante gente en las cajas y la verdad es que si llama muchísimo la atención todo este rollo obviamente por el huracán vuelvo a repetir es que porque están haciendo estas compras de pánico y es normal que se vea esto en estos días en Yucatán así que vamos a ver el siguiente super para ver cómo está ahorita nos estamos dirigiendo al super aquí mercado que es otro super de aquí muy emblemático vamos a ver cómo están las compras vamos a compararlo con Soriana mercado para compararlo para ver si es la misma gente o más que están comprando por las compras de pánico del huracán Beryl no sé si lo están utilizando de marketing pero miren lo primero que vemos aquí de Farmacia Guadalajara es el papel de baño por el huracán así buen dato si quieren marketing y quieren venta pongan al frente el papel higiénico que pues es tendencia como quieran verlo otra cosa que podemos ver muy importante que ahí están vendiendo las lámparas recargables ahí pueden comprar lámparas recargables para que no se queden sin energía hemos llegado al pasillo de los papeles higiénicos y la verdad es que aquí sí hay bastante si ustedes están buscando vengan aquí al super aquí mercado porque ellos sí tienen hasta de sobra aquí no vemos que haya mucho movimiento pero sí veo que hay mucha exhibición y un pasillo solo dedicado a papel higiénico pero miren aquí no hay problema tienen bastante hay mucho así que pueden venir aquí no hay tantas compras de pánico en este lugar el día de hoy vimos a mucha gente haciendo fila en la glorieta y sabes en la donde y miren aquí tienen de sobra los globitos y los bizcochitos no manches aquí pueden venir tranquilamente ni gente hay muchacho aquí hay bastante víveres hay muchísimo para comprar así que ya saben super aquí mercado tiene bastantes cosas y todavía la gente no ha venido a hacer las compras de pánico aquí lo que sí me puedo fijar y percatar de este lugar es que la latería o sea los atunes y lo que tiene conservadores sí hay como que un desabasto más en los atunes que podemos ver aquí que son poquitos los que hay la gente aquí si ha comprado esto porque no veo le hace falta en la exhibición bastante mercancía eso creo que es lo fundamental lo principal que la gente compra para este tipo de percances meteorológicos actualmente aquí en Yucatán y pues ahorita el atún es el que está reinando lo están llevando en todos lados y otra cosa de las cuales no nos habíamos percatado es ir a los pasillos de las sopas instantáneas y miren aquí sí están haciendo uso de eso porque no hay mucho aquí hace falta en la exhibición porque pues obviamente es lo barato y pues el agua calientas ahí con tu tanque de gas en estas fechas pues tú te preparas una sopa instantánea y te sale muy barato o sea de 13 pesos 15 pesos y vemos que aquí lo que está reinando lo que hace falta es este tipo de sopa marucha que en otros lugares no fuimos al pasillo para verificar pero ahorita en el siguiente súper vamos a ver cómo están para comparar este por el huracán se están gastando más las cosas o no lo ha visto que está llenando más de lo normal nada las compras de pánico entonces gracias como vieron y escucharon realmente el personal confirma que las compras de pánico si están sucediendo pues están abasteciendo los stands pues más de lo normal o sea si abastecian una vez al día ahorita tres veces al día están pasando y están rellenando por estas compras y miren la exhibición de los globitos no puede faltar en el primer pasillo principal para que tú te llegues el primero pues nos cayó la noche ahorita nos encontramos en Francisco de Montejo y venimos al bodega de Horrera que considero que por la zona y el tipo de supermercados pues es una gente clase media media baja media alta entonces vamos a ver cómo está ahorita el desabasto de productos aquí en este supermercado así que acompáñenme vamos a ver lo primero que nos reciben miren el papel higiénico pues está de moda ahorita está en tendencias marketing gratis para la banda es lo primero que nos está recibiendo ahorita en el super y vamos a ver qué tal vemos a simple vista que las colas las filas en las cajas pues hay bastante claro cabe aclarar que es quincena y obviamente la gente está haciendo sus compras normal pero aparte están aumentando sus compras debido al huracán Beryl que se aproxima en los próximos días oye aquí está exagerado a diferencia de los otros supers porque está muy 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 larga la fila para pagar de hecho ya avanzamos que será unos 10 metros y sigue la cola a todo lo que da vamos a ver cómo está el desabasto en este lugar nos encontramos ahorita en el pasillo de las galletas de este bodega y podemos ver miren que ya no hay muchas galletas como en otras ocasiones en otras semanas pero igual cabe recalcar que me he dado cuenta que a diferencia de otros años o de otras alertas que se han dado por el huracán ahorita como que siento que estamos más preparados porque no es que haya un desabasto excesivo o muy muy así pues impresionante no si hay productos y yo creo que a lo mejor al personal les gana y no pueden abastecer ahorita las galletas como pueden ver pues casi no hay un producto que obviamente es primera vez que vemos no fuimos a los otros pasillos de los otros supers pero es el café el dolca no el que sirve para el que los globitos los bizcochitos que ahorita miren aquí deberían haber bastantes y estamos viendo muy pocos la gente está agarrando porque obviamente es un producto de necesidad con las lluvias este frito aquí en Yucatán el fresco entonces tendemos a consumir más café entonces lo primero y lo primordial es tener café en casa en estos días de huracán que vamos a tener los huevos es un es un producto de primera necesidad y como vemos acá ya hay un desabasto pues para esta tienda porque vemos que no ya no quedan muchos productos ahorita hay bastante gente por la hora y pues están aprovechando a comprar ahorita de hecho veo sus casas como de preocupación porque están escogiendo y no sé por qué no se llevaban los que están aquí no sé si están dañados o algo pero ya empieza así como que las compras de pánico en esta hora aquí estábamos preguntando por las sopas instantáneas o igual de otro supermercado igual aquí ya no hay miren se han volado han desaparecido preguntamos nos mandaron a este pasillo y damos cuenta que las pastas y las sopas instantáneas ya no hay como en otro supermercado es lo mismo papel higiénico café sopas instantáneas y huevos son cosas de los productos básicos que es lo que está desapareciendo de los estantes de los supermercados y dato interesante también algo que no está en desabasto y debería estar es las cervezas que vemos que la verdad no es algo como que estén comprando en gran cantidad después vemos que está lleno así que reconozco que no se están preocupando por esto entonces vemos que la verdad cerveza hay hasta para morir ah pero el tema de las aguas miren también se me olvidó decir que el tema de las aguas es algo importante que también se ha estado gastando entonces la gente está comprando botellas para que puedan tener en casa en estos días llegamos al pasillo de papel higiénico y vemos que aquí también tenemos bastante no están sufriendo de ese desabasto creo que solo en el super aquí mercado es donde no había pero aquí miren hay bastante hay para que ustedes tengan en casa como vuelvo a repetir va a ser muy difícil o creo yo que no va a llegar al extremo de que no haya ciertos productos en las sucursales o que sea difícil de conseguir porque pues como que estamos ya preparados para estas circunstancias pues lo único que me queda decir es que se tienen que preparar para la llegada del huracán Beryl entonces lo que estamos viendo es que no se preocupen creo que hay productos suficientes para todos nosotros ustedes tranquilos hagan las compras necesarias para pasarla bien así que nos dejo porque voy a comprar mi despensa y y y y y y